Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo video de Sadduperz, ahora les voy a traer el mazo, un mazo muy chulo, que por fin me lo he hecho, el mazo de Link World, tenía uno, me he encrastado a los dos, mazo bastante, bastante, para ser dragón no es muy caro, ¿vale? y es un mazo muy curioso, porque es un mazo de control, que basa en eso, Link World, ¿no? Si tienes 10 pp y has jugado 10 más cartas, el sexto combatiente, durante la partida, mientras esta carta está en tus manos, esta carta se convierte en la carta elegida de ser jugada, tenemos el dragón sagrado este, que al final tú no te curas 5 y robas 5 cartas, y luego el dragón maligno este, que es un 10-10 con asalto, que se salta los combatientes con guardia, básicamente el que veis el malvado, ¿y en qué se basa el mazo? Pues jugar un montón de cartas, que como veis ninguna de las criaturas, y las que son combatientes, son muy útiles o dan cartas, por ejemplo, esta te da el huevo, así que realmente es como si llevase un huevo extra, y esta te da un hechizo, así que realmente es como si llevase un hechizo extra. Aparte, el delirio del dragón es un removar buenísimo, y ahí te viene muy bien en los turnos iniciales de la partida, porque te sirve para rampear, ¿no? Pues visto eso, vamos a probar esta versión, que yo le he metido la sola y luna, y hay algunas personas que no lo llevan, a mí me gusta bastante, hay gente que dice, ¿no? Que horrible, y lleva los mapas del tesoro, que están muy chulos, ¿no? Porque es 2x1, te genera un hechizo, así, es un hechizo que luego te genera otra carta, así que está bastante bien. Vamos a jugarlo, es un mazo bastante defensivo, con muchas áreas, debería ir bien contras, pero a menos que te atraquen, y a ver si tenemos un poquito de suerte y ganamos alguna partida. Balón vampírico. Vamos a buscar todas las curaciones que podamos, no sabemos que vampirico, ¿eh? Vale, me ha quedado una escala celestial, dado me parece excesivo. Torbelleño Z7, es cierto que lo podremos jugar en turno 4, me lo puedo quedar, por tener algo de mesa en turno 4. Venga, me voy a quedar. Vale, en turno 3 tenemos esto. Correcto. Vale, mira, turno 1 que siempre queremos. Y da el fénix. Vamos a pasar turno, a ver. El costo de la carta en la mano de ambos jugadores se reduce a la mitad, redondando hacia arriba. Cada vez que una carta agregada a la mano de un jugador, su costo se reduce a la mitad, redondando hacia arriba. Fue, agro. A ver, la escala celestial está muy bien, pero... El torbino celestial trae a este bicho. Vamos a jugarlo, vamos a empezar. Interesante, te he robado con un lingon en la mano. Baja, coste 5, eh. Poca broma. Poca broma con esto. Vale, podemos jugar esto. Y ya no hay rampeo, evidentemente. Y trae. Sin de turno para podemos jugar a estas dos. Esto es crea celestial. El aumento ha costado 6, ¿no? Vamos a atrasar todo el rato, ¿eh? Queremos minimizar el daño. Vamos a jugar esto. Yo creo que sí vamos a jugar la escala celestial. Vamos a disminuir un poquito. Parece interesante con el lingon, ¿ya? Jugando con las dos lingon, ¿la juegas? Y sí. Y el siguiente turno se las mata, las dos, y le haces 20. Poca broma, ¿eh? Poca broma. Madre mía. Bueno, pues este... El búho es solo una de las razones para morirte. Vamos a dañarlo, al menos. El búho es horrible, ¿eh? Si no lo podemos matar, es que es media partida. Ahora llenaremos la mesa de guavos. Se ha mejor que un dragón este podemos jugar el búho. No, es que si no no puedo matar el... No, está bien hecho porque si no no puedo matárselo. Es más. No, no creo que... Vale, él me va a pegar el 7 en la cabeza. Qué duro el búho ese, ¿eh? El búho este está roto, ¿eh? Estuve jugando Vampiricone Ultra el otro día. Y me salían de mano los búhos hasta y ganaba las partidas. Tío, contra todo cuando recuega el mazo. Está súper roto esa carta. Es que como no la puedo matar, que es lo que me está pasando ahora mismo, no la puedo matar. Y qué posible que he perdido la partida, ¿eh? ¡Vamos! 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 Espero que vaya en la cabeza. Bueno, no me gusta vaya en la cabeza, pero... Si no estoy muerto. Bueno. El búho del búho creo que no lo voy a usar, ¿no? Que me juegue las cartas a mitad de coste creo que no me va a sorprender. Ahora ponemos los huevos. Bueno, al menos nos curamos 6, ¿no? Nos pondremos 17. Que esto está bien con los Lin-Word, pero es que ahora mismo dáselo a dar y que sus cartas cuesten la mitad significa que me pueden matar en mitad de tiempo. No quiero que me mate en mitad de tiempo. Necesito un área. Lo bueno es que me lleno la mano, ¿no? Porque... Robot 3, sí, yo creo que me lleno la mano. Si me entra un área, yo creo que limpia. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy apurado. Me queda 8. El número de cartas de clase de alcohólico. Una, dos, tres... Lo bueno es que puedo usarlo para limpiar. Menos mal. No, tío, no me vuelvas. No, tío, no me vuelvas. Me vuelvas a ir. Ah... Ah... Yo creo que tengo que ser así, si no me mata en principio lo mataría pues ya si juega los días gato fantasma me puede matar si justo me deja uno y tiene un estas son las cosas que pasan es normal vale normal me ha hecho mucho daño mucho a Héctor, el búho justamente de los mazos agresivos yo creo que a este es el que menos le molesta esas limpiezas porque son limpiezas muy tardías y te termina de rematar hasta ahora vamos a echar otra partida ah el negromante no debería ir mal lingua supongo que no lo quiere ya va a 3 ya robará alguno realmente me ha dado el peor amulet tratado ahora que lo pienso no lo he podido jugar no le saco ningún valor eso al menos esto hubiese sido infinitamente mejor ahora rampearemos lo jugamos rampeo listo y con tanto rampeo el huevo de aquí pues me acabaría curando rampear doble dragón incluso doble dragón puede ser interesante yo creo que es rampear rampear no no yo creo que voy a gastar el logo robo lo que me es fácil rampeo bien rampeo Voy a matar a Koen y el Lumbar. ¿Por qué? El Animator. Esto también es un mazo que necesita robar muy bien. Robar sus chaves. ¿Qué se ha matado? No lo he mirado. ¿Se ha matado el Zeus? Pues este tío ya tiene a medio poder de ganar. ¿Es así? No, no. Tendremos que ser más rápidos que él. Habrá que ser más rápido que él. Es mi única opción, creo yo. Lo bueno es que estamos rompeando mucho. ¿Qué hace? Vale. Esa es inteligente. Puede incluso trabajar si quiere. Vale. Pasa mucho. pues yo creo que esto se queda bastante bien esto le limpiamos la mesa le dañamos un poquito ponemos trago y huevo luego vamos a poner el domino cetaceo y llenar la mesa de la orca presionarle con la orca, no es ninguna tontería se puede matar eso, me mata el mío se ha hecho un Zeus muy temprano se ha sacrificado el Zeus muy rápido y eso puede ser lo que le da la partida tiene una ventaja esto mola porque esto es robo vamos a robar, paso en el turno vamos a eliminarle esto voy a robar bastante, voy a jugar esto vamos a tener los gestos de jugada bueno, vamos a ir curando al final del turno cada uno, cura todo yo voy a ir a llegar a la orca yo voy a ir a llegar a la orca si La polla tiene para resucitarse a su seo, estupendamente. ¿Cuánto mete? Uno, uno, dos, tres, mete cinco. Un poco más. A menos tiene un 77 ahora. Ahí. Mira, a menos tiene que usar la seo, ¿no? Que tenga que usar la seo así. ¡Qué putada! ¡Qué putada, ¿no? Es un poco putada esto, ¿no? Porque lo mato, pero la mesa lo puedo matar con esto. Y poner las orcas. ¡Pero acá, vamos! No, que me haya jugado ya a Zeo en el turno 7, prácticamente es partida para él, ¿eh? Ahora sí puedo jugar el de coste 8 y me saco otro Zeo. ¿Y ahora llevan eso a los reanimator ahora, en serio? Me parece un super Lul. Esto mete de 4, solo. Ni siquiera le limpio, tío. Esto de 4. Se queda aquí, Wix. ¿Tudo que gané? No puede contra un ejército de Zeus, no puede haber. Este mazo no puede contra eso. En el momento en que debe estar ejército de Zeus, ha ganado la partida. Tiene que atacarle mucho eso. Otro Hechard, tío. Otro Hechard, tío. A ver si... A ver si un poco greedy... Ah, estoy muerto. Me he visto yo esta versión del animator, tío. Ahora van con Hechard, tío. Fuerte. Ah, pues perdido. Vamos, perdido la partida. GG. Weplay. Me acaba de sorprender, vamos. Un reanimator y llevan los Hechard. Qué grande, tío. Estoy deseando ya que se vaya al Feu, eh. Estoy deseando que se vaya al Feu, eh. Estoy deseando que se vaya al Feu porque es una carta... Tóxica. No importa nada. Bueno. La gente que juega ilimitado estará de acuerdo conmigo. Lo que pasa es que en ilimitado no se puede ir. En ilimitado deberían también hacer algo. ¿Qué es? Y me lo mata. No. ¿Qué no puedo matar algo? No. Matarle uno. Un poquito tarde. Bueno, con eso lleva un Zambio. Tengo un mazo de llevar el Pavo, tío. Bueno, vale. A ver si nos haga un emparejamiento un poquito más favorable. Y acabamos el vídeo. Bueno. Por lo menos estáis viendo mazos... Un poco raros. Vale. Contra esto deberíamos ir un poquito mejor, ¿no? El típico mazo de bichita. Podemos ir al Nintendo bien. Me voy a quedar el huevo. Me voy a quedar esto para rampear. Y solo en una me lo puedo quedar también para ir aguantando. No. Podría quitarme algo. Porque no tengo coste 2. Ah, sí. Tendremos coste 1. El coste 3 es reciclable. Reciclable. No sé hablar. No sé hablar. No sé hablar. Más esto. No sé hablar. No sé hablar. No sé hablar. No sé hablar. Supongo que a rampear. Supongo que a rampear, eh. Esta es la que no, para el siguiente turno es verdad. A rampear más. Aguente. Puedo rampear así este puede atacar estas 4 y 2 o 6 podemos limpiar bastantes cosillas O esto no es esto Bueno esta se va llenar el artefacto Ya me convence incluso tirar de nada Creo que no, yo creo que me convence matar matar Juevemos esto Lo podemos dar aquí ahora Ya podemos jugar el siguiente turno incluso coerciendo en la comorforma sol y luna Y como ahora tenemos sol y luna es muy bueno porque algo vamos a tener que jugar A mi es lo que me mola el sol y luna, siempre tener algo que jugar al hacer sol y luna Prefiero que rampear, prefiero que traer incluso Si te toca Perfecto Vale Pues yo creo que la vamos a limpiar Y sol y luna ¿Me estoy entero de vida? Vamos a ver si queda un poquito dañado Ya podemos jugar mal al tesoro, mal al torbellino y... 4 bichos Ah pass基ioso ¡Yolando! ¡Miram! Ah, bueno esto. Voy a dar 4, 3, 3. Robo, necesito robo. Algo de robar. Please. Mazo. Como depende de... Estos mazos costan control como si... Como no te salga el robo de cartas. Se atasca, eh. He visto que he llegado a escala del cielo que me ha metido la tercera. Ahora que he jugado al mazo... Es vital meter la tercera porque... Necesitas demasiado robar. Robar es lo más importante. Entonces es a escala del cielo que te dan... Hay muchas cartas de escala, creo que son. Son muy vitales. Bueno, al siguiente turno lo pones para mazo. Hago algo. Puede que incluso lo juegue para robar, eh. Y no lo diga en broma. Robo 5 cartas. Tiene 16 de vida. A menos que me robo tu lengua. Yo creo que el robar es más importante ahora mismo. Me curo, robo. Este yo creo que sí que lo vamos a usar para robar. Blanquito. Ahora lo tienes que eliminar. Pega, pega, da igual. Jajaja. Que no pega cuando entra, pero pega da igual. Porque el otro día lo podía eliminar y me quedaba sin nada. Este por la mano. Te llena la mano. Es que mi mano la ha hecho una maravilla. He curado. Esto no mata nada, ¿no? Está directamente yo creo que mato esto. Ah mira, ya me he quitado de daño al menos. No, 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 no. Necesito más cosas. Esto no es suficiente. Creo que no voy a poder ganar la partida. Se ha quedado un video un poco proff de dos derrotas, pero... No sé, por lo menos se ha visto jugar el mazo. Esto sí me ha molado. Esto sí me ha molado. A ver... Que pena, tío. Que pena, tío. Que nada va a arrebentar, eh. Tengo suerte. Vale. El que pega más fuerte. No está tan mal, eh. Más no puede atacar. Vale. Ahí hemos tenido un poquito de suerte. No lo voy a negar. No lo voy a negar. Calcula un poquito. ¡No lo voy a negar! ¡No lo voy a negar! ¡Chi! ¡Gah! a él lo tiene que matar porque no sabe si tengo el otro lenguas a menos que tenga la taula en la mano como no lo mate y me lo robe, lo voy a matar a un 7-7 es muñetero además soy inteligente se ha buscado los artefactos primigenios porque sabe que mi mazo no exilia y lo único que tiene mi mazo es mi mazo lo ha dicho, pues con los artefactos primigenios los reviento con mucho que me limpie lo voy a matar y es cierto me pegué de la cara pero claro si me sale un lingua no puedo jugar si no me mata este me sale un lingua resulta en 3 ¿no? no, me lo he matado en cualquier bueno estáis por lo menos estáis viendo vídeos muy entretenidos ¿vale? me están dando una paliza tremenda pero al menos no me está dando el típico imperial una paliza que realmente este mazo contra imperial no debería ir tan mal porque tiene mucha área pero me están haciendo mazos muy raros y me están reventando bueno pues hemos perdido he perdido, he perdido, vamos a jugar esto y por eso siempre me sale este mierda las cartas no valen la mitad si claro, tomo de la mitad y el aumento se lo pasa por el forro ¿no? bueno ha sido un vídeo decepcionante también voy a decir algo a mi favor no juego este mazo nunca me lo he montado y digo quiero grabarlo lo seguiremos jugando, lo seguiremos mejorando solo voy a hacer una cosilla para ver al final que me he dado cuenta la carta esa me voy a matar dos voy a hacer un cambio aquí en directo las cargas de las tías quedan las tres ¿vale? esto necesita demasiado robo no voy a crear y esto me ha decepcionado bastante y voy a matar dos copias solo ¿vale? el sol y luna lo voy a dejar así ¿vale? porque lo que me he dado cuenta es que necesita robar mucho y esto da mucha pena lo dejamos así ponemos aquí el mazo pues como siempre digo muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado mazos diferentes de control las partidas han sido un poquito han sido derrotas todo pero yo creo que han estado chulas las partidas ¿vale? han sido mazos chulos, diferentes así que si os ha gustado el vídeo podéis darle a like podéis suscribiros si queréis y mucha suerte en vuestro camino viajaros adiós si no